...de consagrar, pero lo que yo siempre he dicho de este rey Carlos es que es un pedazo de... ¿Eh? Un monarca, un pedazo de monarca como no lo ha habido en toda la historia de España, eso es lo que digo yo siempre. Eso es lo que dice siempre, mi mona. ¿Por qué me avisas? Eso es lo que decía yo. Bueno, como han podido comprobar, la Críspula y la Prímula estaban echando una mano a los monjes, ¿eh?, para dejar la entrada como una patena y que la llegada de nuestro rey mañana sea... ¡Chufar! ¡Eh! ¡Chufar! ¡Has hecho muy bien, Prímula! ¿Sabes lo que se presenta, Elena? Donde los monjes comían, se sentaban así en bancos, unas mesas con ellos y... ¿Qué me dicen? ¿Cuál? La madera de tu huevo no sirve para tallar figuras. Mira, pruébalo tú mismo. Coge una gubia, un martillo y comienza a tallar lo que te venga en gana. Digo yo, mi oportunidad, mi oportunidad, coge una gubia, un martillo y empiezo. ¡Pam! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hija del rey de Navarra, muy joven fui desposada con Don Sancho, el deseado. Una boda concertada con la unión, se llama Paz Castellanos... Tengo el derecho de poder pedir explicaciones. ¡Cielo santo! Pero esto, ¿cómo es? ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Un fantasma! Oiga, disculpen, que yo no soy un fantasma, ¿eh? Y recuerden que mientras ustedes nos lleven en sus corazones, nosotros nos sentimos vivos. ¡Gracias!